Muy buenas chavales, yo soy Plex, por si todavía no te habías enterado y hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el día de hoy chicos os vengo a traer la mejor configuración de controles para usar nuestro mando de Playstation 4 o Xbox One prácticamente igual que un Scoop. Pero antes de todo, para todos aquellos que me están preguntando cuándo subo el accesorio casero para nuestro mando que nos da una función parecida a un Scoop, quiero responderos que lo traeré en cuanto pueda, seguramente esta semana, pero estoy bastante ocupado con los exámenes y quiero traerlo perfeccionado, muy muy bien hecho. Así que bueno, os prometo que en cuanto pueda lo traeré, pero no os preocupéis chicos porque en el vídeo de hoy los controles que os voy a mostrar a continuación hacen prácticamente la misma función que un Scoop y exactamente también la misma función que el accesorio casero. Así que bueno, ya sabéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Por ejemplo, cuando subo el Scoop casero, si estáis suscritos y activad la campanita, seréis de los primeros en verlo. Y nada, dicho todo esto chicos, vamos con el vídeo del día de hoy. Como os he dicho al principio del vídeo chicos, hoy os vengo a traer los mejores controles para usar el mando de nuestra Playstation 4 o Xbox One prácticamente como un Scoop. Un Scoop, como muchos ya sabréis, es un mando personalizado que nos permite darle a la X y al círculo sin necesidad de despegar los pulgares de los joysticks. Esto nos da mucha ventaja ya que ganamos muchas milésimas de segundo, el cual el rival las está perdiendo y eso nos da una cierta ventaja sobre él. Además de por ejemplo poder saltar y girar la cámara a la vez, lo cual también nos da mucha ventaja en un PvP de construcción, en una batalla de escopetas. Da mucha ventaja en cualquier situación como lo mires un Scoop y por lo tanto te va a ayudar a mejorar un montón en Fortnite. Así que bueno, como no me quiero enrollar más, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a ajustes, ir a la nueva opción que han sacado de personalizar botones como estaréis viendo en pantalla e irnos al apartado del joystick izquierdo. Ese botón que tenemos que meter hacia adentro en nuestro joystick izquierdo para esprintar, pues lo cambiamos por la X. De esa manera ya estaremos teniendo la ventaja de poder saltar sin necesidad de quitar nuestros pulgares de los joysticks. Una vez hecho esto, nos queda la X libre, nos queda sin ninguna función, pues tenemos que ir a la X y poner por el modo cambiar modo. Esta opción de cambiar modo es básicamente la función que hacía el círculo, por ejemplo le dábamos al círculo y nos ponía en el modo construcción. Le volvíamos a dar el círculo y nos ponía en el modo armas. Pues ahora vamos a poner la X por ese cambiar modo, ya que ahora vamos a tener que igualmente despegar el pulgar del joystick para darle al círculo. Pero como lo hemos cambiado por la X, va a ser un recorrido mucho más corto desde el joystick hasta la X. Vosotros coger vuestro mando, fijaros y veréis que el botón X está mucho más cerca del joystick que el botón círculo. Así que a partir de ahora nuestra X será la opción de cambiar modo y cambiar modo a construir o cambiar modo a armas, ya sabéis, esa función. Y luego por último tenemos que poner en el círculo la opción de editar. De esta manera estaremos editando inmediatamente, no va a haber tiempo de carga, podéis comprobarlo vosotros mismos. Y lo bueno de poner aquí la edición es que confirmar editar también es en el círculo. Es decir, no va a haber confusión y simplemente le damos al círculo, editamos y volvemos a dar al círculo. La verdad es que esta sería la configuración entera, la que tenéis que copiar muy muy buena, pero falla una pequeña cosilla. Y es que si guardáis todos los cambios va todo perfecto, pero pasa algo bastante grande. Y es que no podemos esprintar, si os habéis fijado no podemos esprintar. Como hemos cambiado el botón izquierdo que ahí encima estaba la función de esprintar, no podemos esprintar. Pues no os preocupéis que no cunda el pánico chicos, tenemos que irnos a ajustes, como estaréis viendo por pantalla, y poner esprintar predeterminado. Simplemente ahora con mover el joystick hacia adelante o hacia atrás vamos a esprintar. Y si no queremos esprintar nos quedamos parados y ya está, a probarlo chicos, que es una opción muy pero que muy buena la verdad. Y así quedarían nuestros ajustes, así quedaría todo lo del vídeo de hoy. De verdad, probarlo que es una auténtica pasada. Y os lo puedo decir yo que tengo un scuff y es que es una función muy muy parecida. La única diferencia es que no podemos darle al círculo ya que ahí ya no podemos hacer ningún cambio. Pero hemos cambiado al menos la X por el círculo y lo tenemos más cerca del joystick. Hecho esto ya podemos saltar sin soltar nuestros pulgares de los joysticks. Pudiendo girar a la vez que estamos en un combate de escopetas y saltamos en PvP, de verdad, es una pasada. Os llevará un tiempo a acostumbraros, entre 3 o 4 días, pero no os desesperéis que os acostumbraréis y merecerá la pena. Así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya encantado, espero que os sirva un montón. Recordad suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo de este estilo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.